Te levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera Te levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera No hay jugo, no hay pan, no hay leche tan siquiera Pero la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Yo me la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Cierta gente come el jamón y a mí me tiran el hueso Pero cierta gente come el jamón y a mí me toca el hueso Como si yo fuera un rato me dejan un canto de queso Me la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Yo me la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Yo no vivo según el reloj, vivo libre a mi manera Yo no soy el clavo de reloj, vivo libre a mi manera Yo no soy el clavo de reloj, vivo libre a mi manera Yo no soy el clavo de reloj, vivo libre a mi manera Aunque me duela Y me despiendo picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Yo me la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Te levanto por la madrugada y no hay nada en la nevera Pero la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí No hay jugo, no hay pan, no hay leche tan siquiera Pero la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Cuando he hambre no voy a quedarme la busco a mi manera Y me la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Inventando por ahí, picoteando por ahí Yo me la busco picoteando por ahí Yo me la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Y esta gente comen el jamón Y a mi me tiran el hueso Me la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Como si yo fuera un ratón Me dejan un canto de queso Me la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Pero yo no soy ningún ratón Yo nunca he servido pa' eso Me la busco picoteando por ahí Y me despiendo picoteando por ahí Inventando, picoteando por ahí Picoteando por ahí ¡Llamándome! ¡Llamándome! Picoteando por ahí Picoteando por ahí Me la busco Con mis trucos Me la busco Me defiendo Y me aguanto Inventando Picoteando por ahí